Hola que tal mi gente, buenas tardes, un gusto saludarles, como pueden ver estamos aquí exactamente en el lugar donde ayer por la tarde cuando la señora estaba esperando a su hijo que venía proveniente de la escuela, le sucedió un incidente lamentablemente, ella cuenta que dos encapuchados llegaron hasta su vehículo donde ella se encontraba por acá, ella estaba dentro de su vehículo con su niño comiéndose un sándwich cuando de repente llegaron dos encapuchados, uno se dirigió con ella, otro se dirigió con el niño y la forzaron a que saliera del vehículo para robarle el carro, entonces ella no quería salir pero se salió porque la obligaron a salir, se la jalaron y pues el niño como pudo se escapó entre los pies de uno de los encapuchados y el niño salió por una puerta y ella salió por la otra puerta y como ella pudo se forcejeó y se jaloneó y todo y logró agarrar a su niño de la mano y fue como ella lo jaló pero uno de los encapuchados jaló al niño y hasta le rompió la playerita entonces mi gente fue así como entonces fue cuando esos hombres se llevaron su carro de ella, estamos hablando de un jeep, es un jeep el carro que se perdió ayer, que se lo robaron, se lo quitaron y pues ayer teníamos una información donde contaba una anécdota diciendo que era un señor a quien le habían robado el carro pero la verdad es que le robaron el carro a una señora también ayer se mencionaba que se había ido un niño dentro del vehículo pero no, por suerte la señora, la mamá del niño se puso muy atenta, muy pendiente de su hijo y pues muy valiente verdad y ella se forcejeó, jaló a su hijo como pudo y no se robaron a su hijo, si se robaron su vehículo, su jeep negro, sus tarjetas de banco, su maletita, su bolsa, todo todo se fue en el carro, entonces si ustedes tienen información de que si miran un jeep negro en la calle con placas de Virginia, me parece que son de Virginia las placas pues hay que llamar a la policía o hay que dejar comentarios aquí en las redes sociales para ver si se puede localizar este vehículo porque lamentablemente ayer por la tarde se perdió en esta calle, Bank Street, Bristol, Nueva Jersey, muy cerca de la tienda mexicana El Paisano así que mi gente tenga muchísimo cuidado cuando salgamos a la calle, hay que salir mirando para todos lados para todos lados y con mucha precaución y seguridad y hay que cargar algo de seguridad, de defensa propia mi gente porque las cosas se están volviendo locas en este lugar y las cosas se están saliendo de control y ayer por suerte la señora que se forcejeó, por suerte que ella se puso valiente y jaló a su hijo por eso no se lo quitaron, imagínense que ella se vence rápido o a ella le gana el miedo, los nervios le quitan al niño entonces donde van a encontrar al hijo, pues no, no se puede encontrar, es muy difícil encontrar cuando alguien se lleva a un niño entonces mi gente tengamos muchísimo cuidado y este es el reporte que tengo desde por aquí en este lugar así que como les digo, por acá llegan muchos niños de las escuelas y en todas las calles de Bristol, Nueva Jersey hay paradas de los niños, de los autobuses donde llegan de la escuela y cuando los niños llegan de la escuela a esas paradas, las mamás, los papás o quienes cuiden a esos niños tengan bastante cuidado mi gente porque de verdad, de verdad que está difícil, está cabrón mi gente, reportando por ustedes, su amigo Delfín Hernández desde Bristol, Nueva Jersey ánimo mi gente y pro para adelante, ánimo, nos vemos